Oye como suena, mi montuno, oye como suena Oye como suena, mi montuno, oye como suena El son tiene sabrosura, tiene ritmo y emoción Por eso el buen bailador, lo destaca en su cintura Oye como suena, mi montuno, oye como suena Oye como suena, mi montuno, oye como suena Cuando yo bailo mi son, la sangre se me alborota Y si bailo con Carlota, me siento mucho mejor Oye como suena, mi montuno, mi montuno, como suena Oye como suena, mi montuno, comiéndolo bailando que no baila uno Oye como suena, mi montuno, como suena, como suena mi montuno Oye como suena, mi montuno, oye como suena Oye como suena, mi montuno, oye como suena Oye como suena, mi montuno, que buena, que buena, que buena Oye como suena